Saludos, mi gente, y feliz Pascua de Resurrección para todos. Y hoy aquí en mi gente tenemos un programa con temas de interés social e iniciativas de ciudadanos que están comprometidos. Vamos a estar recibiendo a Raimundo Espinosa de Conservación Conciencia. Y vamos a comenzar, comenzando con Raimundo Espinosa, que es director ejecutivo de Conservación Conciencia en Puerto Rico. Raimundo, bienvenido, buenas noches. Mucho gusto, mucho gusto, y gracias por tenerme aquí. Vamos a ver un poquito, cuéntanos, ¿de dónde eres? Yo soy de Ecuador. ¿Llevas tiempo en Puerto Rico? Ya llevo sobre 10 años en Puerto Rico, mi papá se mudó aquí en el 98, y pues desde esa fecha yo he estado viniendo y yéndome de Puerto Rico, y en el 2008 ya es mi residencia permanente. Ya estás casi boricua. Con dos hijos de aquí. A ver, María, qué bueno. Oye, cuéntanos un poco esto de Conservación Conciencia, ¿qué es lo que conlleva? Pues, Conservación Conciencia es una organización sin fines de lucro de protección del medio ambiente, pero yo quería que tenga un enfoque diferente, que sea de protección del medio ambiente basada en el desarrollo sostenible. Es decir, que la protección del ambiente no es necesariamente, mutualmente exclusivo tener un desarrollo económico. Entonces, combinar esas cosas de proteger el ambiente, pero también ver cómo las comunidades que trabajan en protección del ambiente también pueden desarrollarse económicamente, que pues ese es un balance muy necesario para todo sitio. Qué interesante que traes eso a colación, porque lamentablemente, especialmente aquí en Puerto Rico, a veces cuando se quieren hacer desarrollos que tienen que ver con desarrollo económico, en este caso, muchas veces se piensa que las personas que cuidan el ambiente, muchas veces siempre opuestas a todo eso. Cuando sí, como decía, se puede lograr un balance entre desarrollo económico y conservación del ambiente. Claro que sí, y hay que aprovechar. Puerto Rico está en el Caribe, es un sitio único. La cultura, el ambiente que tiene, provee muchas cosas que se pueden aprovechar para un desarrollo sostenible. No solamente tenemos que seguir las mismas construcciones que hemos visto de hoteles, desarrollos, todo el mismo tipo de edificios, sino podemos ver cómo podemos continuar haciendo esas construcciones necesarias para el bienestar, las viviendas. Recreación, pero de una manera que sean compatibles con el medio ambiente. Y eso es lo que queremos hacer, que hemos estado haciendo ya por este último año y medio desde la creación de la organización. ¿Y qué áreas son las que están más o menos impactando? Pues, actualmente, nuestro enfoque, nuestro enfoque principal es en el área marina, entonces, con la protección del ambiente marino. Y, pues, nuestros socios principales y las personas que estamos colaborando principalmente, actualmente, son los pescadores de Puerto Rico, sean recreativos y también comerciales. Hay una, pues, te estoy hablando mucho de lo del cambio climático, de hecho, parte de lo que estamos viviendo con los huracanes, como el que vivimos el año pasado, los dos que vivimos el año pasado, tiene que ver mucho con esto. ¿Cómo se crea conciencia sobre esta situación? Pues, hay, este es un tema que tiene mucha tela para cortar, ¿verdad? Pero, básicamente, en el momento que estamos ahora en Puerto Rico, tenemos que empezar a ver cómo podemos ser resilientes ante los cambios que vendrán. Tormentas más fuertes van a venir de más impacto. Entonces, lo que tenemos que estar pensando es cómo podemos empezar a adaptarnos a esta nueva realidad en la que vamos a vivir. Esto significa, todas las comunidades costeras, ver cómo van a, dónde van a poder migrar o adaptarse, comunidades de la montaña, cómo se van a poder empezar a tener una mejor comunicación y conexión con el resto de la isla para que no quedan abandonadas, como hemos visto después de lo que pasó del huracán. Estas adaptaciones tienen que ver mucho con el medio ambiente, pero es la razón que creamos Conservación Conciencia, que es algo que es interdisciplinario, social, económico y ambiental. Entonces, todo está conectado y, pues, por eso queremos trabajar de una manera unificada en todas estas ramas. Nos comentaba que, pues, también que tratan de buscar el desarrollo económico. ¿Cómo Conservación Conciencia está ayudando en este desarrollo económico, especialmente aquí en Puerto Rico? De hecho, estamos viendo ahí unos videos de, esto es como una villa pesquera. Exacto. Este proyecto que está ahí en el video es el proyecto en la Villa Pesquera de Nahuabo, de la Asociación de Pescadores Unidos de Playa Úcares. Unidos por Puerto Rico nos aprobó una propuesta para fomentar el desarrollo económico de esta villa. Esta villa fue, el impacto que tuvo por el huracán fue devastadora. Los pescadores perdieron la gran mayoría de su equipo, lo que significa que ellos no podrían trabajar. Eso es, se han ido al malecón de Nahuabo, muchos de los restaurantes de ahí son de marisco, son de pescado. Esto significa que esos restaurantes no van a poder suplir a sus clientes, no van a poder dar empleo a sus cocineros, a los meseros, a los guardias. El marisco en ciertas áreas de Puerto Rico es la base de la economía. Entonces, nosotros queríamos ver cómo trabajamos con los pescadores para que tengan una pesca responsable, sostenible, de acuerdo a los reglamentos de Puerto Rico, para poder levantar a esta comunidad. Unidos por Puerto Rico nos aprobó estos fondos y hemos podido ya reemplazar el equipo completo de 20 buzos pescadores comerciales con licencia. ¡Qué bueno! Sí, y ha sido un proyecto que ha tenido mucho éxito. A la vez, no queríamos que sea solo una entrega de equipos, como que no queríamos solo entregarlo, queríamos hacer un compromiso real y lo que hicimos fue firmamos un acuerdo de entendimiento entre la Villa Pesquera de Nahuabo y Conservación Conciencia de que los pescadores se van a comprometer a tener todas sus licencias en regla, en ley, someter las estadísticas que tienen que someter al gobierno a tiempo y en adición a eso, colaborar con estudios científicos para la protección y los estudios de los recursos marinos pesqueros que ellos dependen, pero que también son muy importantes que se protejan para futuras generaciones. A cambio, el equipo viene también y Conservación Conciencia se va a colaborar con ellos para trabajar a abrirles mercados nuevos. Por ejemplo, el mercado de pesca sostenible, pescados que se pueden pescar de una manera responsable, que sus poblaciones están saludables y que se puedan vender al público a un precio justo para el pescador también. Entonces, que el pescador, aparte de ser su oficio, su profesión de pescador, también traerlo a la parte del negocio, del mercado, para que puedan seguir creciendo y tener esa ganancia también que se merecen. Entonces, la parte social y económica viene colaborando con ellos para realmente tratar de crear esa economía local con beneficio ambiental con esas colaboraciones que vamos creando. Y aparte de Nahuabo, ¿están impactando algún otro municipio? Pues, qué bien que me pregunte eso, porque justamente por el éxito de esta propuesta que hemos tenido en Nahuabo, que se firmó ese primer acuerdo de conservación marina de Puerto Rico con estos pescadores, sometimos otra propuesta para llevar el mismo tipo de esfuerzo a la villa de pesca de Cataño, de Guayama, de Juana Díaz, pescadores independientes de Crash Boat en Aguadilla, que perdieron muchísimo, para también poder reemplazar este equipo de pesca que tanto necesitan para poder seguir trabajando. Pero nosotros queremos seguir enfocándoles a ellos, que lo hagan de una manera responsable con el ambiente, con las reglamentaciones del gobierno y colaborando con científicos por el bien académico, pero también del manejo de recursos naturales. Oye, excelente. Qué bueno que están pudiendo replicarlo en otros lugares y que están teniendo éxito ya en esta de Nahuabo. Así que, a seguir adelante. Esta es la manera que vamos haciendo nuestro país. Y en este caso, pues, una persona que, aunque ya está residiendo aquí, pero que, siendo extranjero, en esta patria, está queriendo también ayudar a que echemos para adelante. Ah, claro que sí. A mí, de broma, me dicen que soy de media cepa. Yo he vivido mucho tiempo acá. Yo vivo en Santurce. Mis hijos son de aquí. Ellos me corrigen. Yo les digo, ah, mira, te comiste la maracuyá. Y me dicen, parcha, papi. La parcha. Entonces, ya, ya, yo siento que mis raíces son aquí en Puerto Rico y, pues, mi corazón siempre está con Ecuador, pero en Puerto Rico es donde yo vivo y es donde yo tengo que ver cómo yo aporto a ayudar a todos que están aquí. Pues, excelente. Si alguna persona quiere conocer un poco más del proyecto, ¿dónde pueden, están en las redes sociales, una página web? Estamos en las redes sociales, en Facebook, Conservación Conciencia, en Instagram, también, Conservación Conciencia, y nuestra página web es www.conservacionconciencia.org. Excelente. Pues, ya saben, para buscar la información, muchas gracias y que sigan teniendo éxito. Y, pues, nosotros vamos a hacer la acostumbrada pausa.